Con una amiga, en el centro del salón Y empezamos enseguida, a bailar este cumbión A la gente de El Salvador, maravillosa, vamos A la gente de El Salvador, a la gente de El Salvador A la gente de El Salvador, allá tenemos otra amiga de El Salvador también A la gente de El Salvador, a nuestra Lili Estepa, de El Salvador ¡Prasa de la Meda! A la gente de El Salvador, a bailar en la ciudad Con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral Fui con mi compadre Cheto, y mi compadre Ramón Y empezamos enseguida, a tomar un colimón A bailar en El Salvador, a goza este cumbión A goza en El Salvador, este ritmo escorpión A bailar en El Salvador, a goza este cumbión A goza en El Salvador, este ritmo escorpión Baila, goza, con Miguel Juárez en tu cumbión Baila, goza, con Miguel Juárez en tu cumbión Baila, goza, con Miguel Juárez en tu cumbión Baila, goza, con Miguel Juárez en tu cumbión